Todos somos Gamers Todos somos Esports Todos somos ProGamerPodcast Hola gente, ¿qué tal? Bienvenidos al episodio 77 de ProGamerPodcast Yo soy Leonardo Nkejima y estoy emocionado porque hay un montón de noticias de nuestros últimos días que han salido Y hay una en especial que me ha llamado bastante la atención, una nueva consola Pero ya vamos a estar conversándolo un ratito más adelante Acá en este nuevo episodio está mi buen amigo Fernando Chukiyanki acompañándome, ¿qué tal Fer? ¿Cómo estás Leo? ¿Qué tal? ¿Cómo están gente? ¿Qué tal? Nuevamente juntos acá para hablar, como dice Leo, tenemos un montón de noticias, hay bastante material Mira, post E3 salió más noticias creo que en el mismo E3, así que hay bastante cosas que conversar Y bueno, también hablar de lo que hemos jugado y todo, estos días que hemos estado ausentes Ya casi, casi nos vamos de nuevo al mes Pucha Fer, casi llegamos al mes, menos mal todavía Aunque tengo que ver el calendario Si lo edito hoy día mismo, no llegamos al mes Así que vamos a esforzarnos para romper la maldición En este episodio Hay que poner el pretexto de que estábamos concentrados viendo la Copa América, la Eurocopa Exactamente, sí, 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 el fútbol nos ha tenido ahí Vamos a sacar una sección de fútbol más en el ProGamer a la próxima Para sacar también episodio en todas las semanas En este episodio no nos van a poder acompañar Krojni y Eiffel Pero ya van a estar pronto con nosotros, así que nosotros mismos somos, sí o no Fer Nosotros mismos somos Claro, somos lo que somos Somos lo que somos Y bueno Fer, yo pienso que debes estar emocionado por caber una nueva consola Pero sí, ya la vamos a comenzar un poquito más adelante Dime, ¿qué has estado jugando en estos últimos días? Bueno, he estado jugando poco, pero bastante, o sea, pocos juegos, pero bastante de ellos Así es más o menos lo que es la explicación Primero empezamos con lo más nuevo, que es Scarlet Nexus Que es este, este, Action RPG de Bandai Namco Que salió a fines de junio Como ya les había hablado ya en programas anteriores Ya había probado la demo y tenía muy buenas expectativas de este juego Este, y algunas cosas, algunas ideas que tenía y esperanzas que tenía Estaban, fueron confirmadas Y también, pero otras no Así que ahí más o menos les voy a explicar, ¿no? O sea, ¿de qué trata esto? El juego que, de hecho, dicho del pasado, estoy por terminar todavía O sea, no he terminado completamente O sea, pero la historia es algo interesante O sea, plantea un mundo en el que el ser humano ha destruido el planeta Tierra Y se ha ido del, se tuvo que ir del planeta y pobló la luna Después de probar la luna Desde la luna, te hicieron, vía tecnología Este, este, volvieron a ser habitable la Tierra Pero enviaron un grupo de colonos a la Tierra Y se quedaron otro grupo en la luna, ¿no? Y después hubo un problema que no voy a contar, obviamente, para no spoilearles Pero ahí es donde empieza este juego, ¿no? Entonces, este, hay un, los sobrevivientes, bueno, no sobrevivientes Sino los colonos que están en la Tierra Se enfrentan a un problema Que es una invasión de unos, no sé, alguien Unos seres, una de las razones que ellos le dicen los otros Entonces, este, que amenazan, pues, a la humanidad Entonces, el ser humano ha tenido que formar su, una, un escuadrón de personas Que se van a enfrentar a estos otros, ¿no? Que tienen un nombre, este, unas siglas en inglés En el cual se enfrentan a este grupo de monstruos, de aberraciones Ahora, lo interesante del juego es que en este mundo De los nuevos colonos de la Tierra Hay humanos que nacen con poderes especiales, ¿no? Poderes de control del fuego, electricidad, invisibilidad Velocidad extrema, este, fuerza, etcétera, ¿no? Entonces, este, estos, estos son los que son convocados para estos grupos Este, para ser frente a los monstruos, ¿no? Entonces, tú eres un, un rookie, ¿no? Un, un aspirante a ser parte de esto, este Y así empieza la historia, ¿no? O sea, es un, es un, es un, es un interesante O sea, un poco, así, este, jalar los pelos como dicen Pero, este, se desarrolla interesante, de una manera interesante Este, el juego, como les comenté Es un action RPG Que es bastante, este, solvente O sea, no llega, pues, este No, no es un hack and slash así fino Como, no sé, pues, este Daily McRae, por ejemplo Que es, que es en verdad, este La perfección, creo yo Lo más cercano a la perfección Pero sí, es entretenido, ¿no? O sea, hay, pues, posibilidad de hacer combos Este, tienes, este Hay, hay una habilidad muy interesante Que también les comenté en el En mis impresiones de la demo Que es, tú puedes armar equipos Y también tienes un, en la parte inferior derecha Tienes una pequeña, un pequeño cuadrícula En el cual tú puedes seleccionar A tus compañeros Para que tú tomes prestado Sus poderes por unos segundos O sea, como, o sea, por ejemplo Tienes un amigo que tiene Un compañero que tiene poder de fuego Poder de, de, de agua Poder de, este Visibilidad y demás Entonces, en plena batalla En, en, en tiempo real Puedes tú Hacer, invocar Presionando R1 Este, y cualquiera de los botones De X cuadrado, triángulo, círculo Este, el, el poder del, del compañero Que tú hayas elegido, ¿no? Y es chévere porque O sea, no sé, pues, dentro de las batallas Te enfrentas, pues, a enemigos Que son débiles a, a fuego Entonces, convocas a, a, pides Tomas prestado los poderes de fuego En tiempo real Y empiezas a atacarle al enemigo con fuego Entonces, haces más daño, ¿no? Y cosas así Igual a la inversa O sea, por ejemplo Tienes enemigos que son, este Que son, tienen un poder Muy poder, muy poderoso Que no puedes esquivar Entonces, puedes invocar A un, a un compañero Que te da, este Supra fuerza Para que puedas aguantar Las, las embestidas, ¿no? Y así Es, este También sirve para En plena, en plena, no, este No, no en batallas Sino en, en los recorridos O sea, por ejemplo Hay una, ves un, un ítem Que está escondido Pero está detrás de una, de una pared Entonces, este No puedes pasar Ni destruirla Entonces, puedes invocar Un, un compañero Que te, que tiene el poder De teletransportación Y te, y te permite Y acceder a ese, a ese pequeño espacio ¿No? Para coger el, para coger este ítem, ¿no? O sea, interesante O sea, a nivel visual Me gusta bastante Porque es así tipo anime O sea, prácticamente un anime No, lo que sí no me gusta Es que son diálogos Que son Eh, textos Y textos O, o, o Como, perdón No, no son textos Sino son como Como si fueran viñetas De Exacto Como cuadros de diálogo Como viñetas de anime O sea, en vez de hacer un Viñetas de Perdón De, bueno, sí De manga No de anime Sino viñetas de manga O sea, me hubiera gustado Que sean, pues Este Anime, cinemáticas O sea, hubiera sido Muy chévere Pero no Todos Todos los diálogos Todas las Este Todas las interacciones Con los personajes Cuando aparece un enemigo O ya así Este Empieza con O sea, se congela la imagen Y empiezan a aparecer así Como viñetas, ¿no? Mientras van dialogando Entonces no No se ve O sea, hubiera sido Creo yo Mucho más Rico Visualmente Que sean Este Secuencias cinemáticas De anime, ¿no? Que De hecho el juego Pues bebe mucho De este género Pero lamentablemente No Solamente como les digo Son así Como Como pequeñas imágenes Que se van Una sobre otra Se van preponiendo Mientras van avanzando Los diálogos, ¿no? Pero bueno Esas son decisiones Ya de los De los diseñadores Este En cuestión de Gameplay O sea, como les dije O sea, me gusta mucho El sistema de combate Este Y la utilización De los poderes Y todo Pero siento que el juego Es muy lineal O sea, no Siempre tienes un lugar A donde ir O sea, no No hay un mundo abierto En el cual puedas ir De un lado para otro Este O sea Las visiones Son siempre Con un objetivo muy claro Y otro detalle Que también Me he dado cuenta Es que el juego Es bastante accesible O sea, si lo llegan a jugar O sea, mi recomendación sería Que vayan de frente A Hornet Heart Porque es En verdad Este Yo normal Literalmente me estoy paseando Yo no me considero Un jugador muy experto Pero igual Me siento que me paseo Con Con los enemigos O sea, son Bastante sencillos Y de hecho Este Con Cuando Este Descubres rápidamente La debilidad Del enemigo Y tú utilizas un compañero Tomas prestado el poder De un compañero Que le da mucho daño En verdad Le quita bastante daño Y Y el enemigo cae Rápidamente Así que Este No No he tenido mucha dificultad En ese aspecto Así que Este Si lo recomiendo O sea Diría que sí O sea Es una opción interesante O sea, no es un 100% recomendable Pero si buscas algo nuevo Este No es un juego Estreno Digamos Este Es uno de los mejores Que han salido en estos tiempos ¿No? En estos últimos Semanas Meses No sé que Este Pero no Como le digo Pero no es un No es un imprescindible No sé Si quieren un juego Un RPG Así Extenso Hay muchos otros mejores En el mercado Si quieren un hack and slash Bastante competente Pues como les dije No tienen otras opciones Como Muy mencionado David McCrime Así que Este Eso Eso Desde el demo A esta ya Casi versión final Que ya estás por terminarlo Si te escucho Un poquito Desilusionado Con el título Sí O sea En algunos casos Como te dije O sea En la demo Pensé que se iba a explotar Mucho más En algunos aspectos Pero terminé viendo Que era lo mismo Y Y los Los mapas Como te dije Son bastante repetitivos O sea Son Con poco Este Poco contenido ¿No? Siempre Y siempre Como te digo Es todo muy lineal Sabes a dónde ir ¿No? Este El juego te invita A tener misiones Segundarias También Pero Pero O sea Por ejemplo Busca que te vincules Con tus compañeros ¿No? Que tengas O sea Que le compres regalos Que Que tengas misiones Con ellos Pero la mayoría De las misiones Con los personajes Secundarios Son diálogos O sea Se llaman incluso Misión de vínculo Una cosa así Para que subas Subas tu vínculo De amistad Con el amigo Con tu compañero Y Obviamente Si subes el vínculo Este Los poderes Que él te presta Son más Más efectivos Más poderosos Más vistosos Pero Este La mayoría Como te digo Las misiones De vinculación Son diálogos Y diálogos Y diálogos Y diálogos ¿No? Entonces Este Yo entiendo Que los RPG Así Puros y duros Son así ¿No? Con diálogos Y diálogos ¿No? Pero particularmente Me parecía O sea Como te digo O sea Como una misión Secundaria Me hubiera gustado Que tenga pues Jugabilidad ¿No? Ir a un Hacer un encargo Con conseguir Algún Elementos No Pero la mayoría De vez Como te digo O sea Hay algunos Pero contaditos ¿No? Pero la mayoría De las misiones Secundarias De estos De vinculación Son diálogos Este Y eso ¿No? O sea Como te digo No O sea Hay cositas Que hubieras querido Que sean No sé Pues mapas Más amplios O sea Por ejemplo Hay secciones De gameplay Que Te puedes gastar Unos 10 minutos Sin mentirte En diálogo Y en 5 minutos Y 5 minutos De gameplay ¿No? Nada más Así que Como que Te quedas con ganas De más ¿No? De más Jugar más Y como también Les dije O sea El reto No es tan Tan elevado ¿No? Entonces Este Como que El juego No se definía ¿No? Si quieres ser RPG puro O O O O Hack and Slash ¿No? Entonces Y en hacer Un Un balance Entre ambos Creo que Creo que No quedó Tan bien No cojo No cojo Tanto ¿No? La mezcla Así que Como les digo No me parece Un mal juego O sea Tiene varios Muchos valores De producción Elevados Tiene Cosas Cositas Que me han gustado Por ejemplo La jugabilidad Como les digo Pero Pero Hay cosas Que no No me convence Como digo De 100% Como para hacerlo Una opción 100% Recomendable Se pudo Se pudo Más Se pudo Dar Más Así es Se pudo Dar Más Este Ya Imagino Que esta semana Este fin de semana Ya lo terminaré Y Bueno ya ves Tendré un análisis También detallado En más consolas ¿No? Como siempre Lo malo es que este año Hay pocos lanzamientos ¿No? No hay tanto No veo tanto Y pues Muchos Se han postergado Se han retrasado ¿No? Y entonces Este Ya Quedan Pocos De hecho A fin de año Este No creo que aparezca Otro O sea No me imagino Cómo van a ser Las premisiones finales Para buscar el GOTY No van a tener que sacar Así Y rascar la olla Porque Pocos lanzamientos Sí Puede ser un año Indie ¿No? Un año Indie Interesante Sería Que los Los nominados Sean puros Indie Este Y por ejemplo Hay juegos Que están saliendo Que son ya Reediciones De Año pasado ¿No? Como el siguiente Que he jugado Que es la La verticación De Nintendo Switch De Pro Skater ¿No? Es que Tony Hawk Pro Skater OnePlus 2 ¿No? Que es este Remake Remaster ¿No? Del clásico De Playstation De 1999 ¿No? Que el año pasado Pues la rompió Literalmente Este Con sus versiones En Play 4 Xbox One Y PC Creo ¿No? Pensé también que lo salió No recuerdo bien Sí, sí Pensé Claro Ajá Entonces Este La versión de Switch Pues era también Pues la Muy esperada Porque los Los usuarios De la consola de Nintendo Todavía no tenían Su dosis De De Tony Hawk Ahora lo curioso Es que Justo me di cuenta Cuando hacía mi análisis En el blog Es que la historia Se repite Porque el Tony Hawk original Salió pues en 1999 Originalmente en Playstation ¿No? Este Y como fue un boom Este Nintendo Quiso su versión ¿No? Para el Nintendo 64 Que salió pues Casi un año después Este Que tuvo su versión En Nintendo 64 Y este Este En esta En esta oportunidad Se repite Pues ¿No? O sea Lo primero salió en Playstation Y Xbox One Y PC Y después Meses después Ya llegó la versión Para Para Switch ¿No? La vida es cíclica Así es Esto lo vamos a conversar En 20 años Sí, sí, sí Y este Pero O sea El juego Ya como les comenté En su momento Pues es Este Creo que No les voy a decir Este No les voy a Descubrir la piedra La piedra Pero en la rueda Este Diciéndoles Que el juego es genial ¿No? En verdad Está muy muy bueno Es muy entretenido ¿No? Quienes han jugado No solamente Que no lo juegan Por primera vez Sino como Para quienes Como yo Juegan en el original Y este Tienen la oportunidad De revivir Esos momentos En verdad El juego Es este Tiene Tiene muy muy buenos Este Es un Creo que Como les digo Un balance perfecto Entre nostalgia Y calidad Porque en verdad El juego No ha perdido Un ápice de diversión Y todo Con la música Prácticamente Lo íntegra La banda sonora De los originales Este Y con un lavado de cara Pues espectacular El juego se ve muy muy bien Después de O sea Veinte años después Se ve pues Muy muy este Muy pulido Todo O sea Los cambios En los escenarios Las mejoras En todos sentidos Se sienten muy Muy bien Muy positivas Y en Switch Este Si bien Ha habido un Pequeño bajón Gráfico Obviamente Por las Capacidades técnicas De la consola Este No No es que se vea mal O sea Se ve también muy bien O sea Mucho mejor Obviamente Si lo comparamos Con la versión Del 99 Pues la versión De Switch Es infinitamente mejor Este Pero creo que Lo más Las diferencias mayores Son pues Menos carga poligonal Este La iluminación Un poco menos Este Vívida ¿No? Y en los escenarios Grandes En los mapas Que son más grandes Si la distancia De dibujado Se siente menor O sea Sientes Sientes que A diferencia De las versiones De Play 4 Y Xbox One Este El fondo Se ve Se ve un poco Más borroso ¿No? Pero son cosas Que se perdonan Pues no No es tampoco Nada grave Este Y la otra ventaja Es que puedes jugarlo En portátil Pues no Y es también Una opción Bastante entretenida ¿No? Este Hay algo Que también me di cuenta O sea Por ejemplo Las versiones de Play 4 Y Xbox One Están ancladas En 60 FPS ¿No? Y en cambio La de Switch Está en 30 O sea Para muchos Esto sería algo negativo Pero para mí Te lo juro Que lo siento Mucho mejor O sea ¿Por qué? Porque la versión original Que yo jugué En Playstation 1 Estaba en 30 Entonces la sensación Que sientes en Switch Es mucho más fiel Al original Que la de Play 4 Que ya se siente Muy perfecta No sea Muy ya Demasiado Demasiado Este No sé O sea La sensación O sea Que la sentía Que era muy fluido El juego ¿No? En cambio Le sentía Que faltaba Esa pausa De los 30 FPS Que sí la siento En Switch Curioso ¿No? Pero Es algo Personal Pues no sea No sé Si compartirán Algunos de nuestros Ollentes ¿No? Pero bueno Cada uno Debería su opinión ¿No? Pero es bueno Que la versión De Switch Que generalmente Es la que La mayoría De los jugadores Le tiene un poquito Más de miedo Porque dicen No Va a ser bastante Reducida Capaz Los gráficos Van a estar malos Pero Es bueno Que haya Un buen Porjo Para Para esta Consola Y lo mejor Es que Yo también Reseñé En PC El Tony Hawk Tony Hawk Es un juegazo La versión Que lanzaron Es realmente Muy muy buena Los gráficos De iluminación Incluso Tú me contabas Que no te No te gustaban Mucho Las canciones Nuevas Que le pusieron Pero a mí Si me agradaron Por lo menos No son tan Iconicas Como Las anteriores Pero tienen Su gustito Así que Hicieron Un muy buen Trabajo Con este Con este Videojuego Si 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 Eso si No puedo Decir Que como Les digo Es algo Que Bueno Y lo de La música Como te digo Es gusto Es cuestión De gustos Yo prefiero Las clásicas De hecho Igual Ahora en Switch También he hecho Lo mismo Como tienes En el menú La opción De mutearlas Sacar De tu playlist Las nuevas Y hacerlo Me quedaba Con las clásicas Así que Pero ya Me imagino Que a muchos Como tú Les gustan Las músicas Y genial Que lo disfruten Solo que te quería Decirles Que Justo con tu comentario El hecho De que Switch Tiene buenos ports Si O sea No sé Cómo hacen En verdad Malabares Los desarrolladores Para optimizar Los recursos Pero Ya hemos visto También la versión De Switch OneDecute 4 Que en verdad Se ve muy Muy bien Entonces Yo no puedo Sino Sentir Este Que Están haciendo Un buen trabajo Y que la gente Que tiene una Switch Está recibiendo Un buen producto Y este Tony Hawk Es también Otro más Prueba de Lo malo es que Si se retrasa Un poquito Pues no nos salen De lanzamiento Con los demás Consolas En todos los casos Porque hay varios casos Que se salen De manera Continua A la misma fecha Para todas las plataformas Pero hay otros Títulos que se retrasan Un poquito Un par de meses Pero igual Es muy buena opción Pues uno generalmente Cuando compra la Switch Y esto también Es un tema Que vamos a estar Tocándolo ya En la sección de noticias Es porque le gustan Los juegos de Nintendo Y todos estos son Como un plus Como un extra Que van apareciendo En el camino Y lo mejor Es que vienen Y vienen con una buena calidad Como la que mencionas Así que Buenazo Gracias Gracias por ¿Tienes algún jueguito Más que esto Probando? Sí, sí Bueno A la volada Les comentaría De la beta De PES 2022 Bueno De PES 2022 Entre comillas Porque no No es el juego Guiño 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 Ese Konami Anunció así Casi Subreticiamente No así Sin mucho Sin mucho bombo Esta beta Que Ni siquiera O sea Si la buscan No sé si todavía Está todavía activa En En la store De Playstation Y Xbox One Y PC Este Pero Este No tiene el nombre De PES O sea Dice Este On Game Online Tester Algo así Ni siquiera Tiene el nombre De PES Este Y bueno Ya Este La gente Este Ha estado probando Que simplemente Es para que Se prueben Los servidores Escucha Es New Football Game Online Performance Test Performance test Es Prueba de rendimiento En línea De un nuevo juego De fútbol Nadie sabe cuál es No No vayas a decir Que es de PES Pero Nadie sabe Si no fuera Porque entras Y al inicio Sale Konami O sea Siquiera Pensaría que es Cualquier cosa Pero Pero nada Si es Este Como les digo Simplemente Es para probar Este Los servidores O sea Lo que tengo entendido Es que Lo que Lo que Hemos podido probar Es Una versión Alfa Pero Alfa De las primeras Y se nota Porque en verdad Se ve Feo Peor juego O sea El diseño De personajes La ambientación De los estadios Bueno Los estadios Están vacíos O sea Bueno Se siente Como La realidad Porque En verdad Con la época De COVID En verdad Porque en verdad El estadio Se ve Tal cual Vacío No hay nadie Entonces Este Todo eso Pues te hace ver Que es una Una versión Bastante Inicial Del Del juego Del juego Pero Bueno Si han decidido Lanzar esto Como para probar Servidores Bueno Por algo será Dicho sea Paso Debo decir Que no No he tenido Ningún problema Se habré jugado Unas dos horas Aproximadamente Y todas las veces Que tenía que jugar O sea Conseguía Partir Inmediatamente Y todo corría bien O sea No he tenido Problemas de Desconexión Ni nada de eso Así que Si el objetivo De esta beta Era probar Servidores Creo que Están por buen camino Así que Ahora solamente Tocas ya Ver el juego Tal cual Tengo entendido Que el 21 Creo que se presenta Sí el 21 Porque En la misma beta Salía En los banners De los partidos Salía ahí La fecha Así El 21 de julio Ajá El 21 de julio Es la presentación Ya del De PES 2022 Imagino que presentarán Pues trailer Y gameplay Y por ahí Fácil Y aceptan una demo De verdad Ahora antes Que se me pasen Dos cositas La primera Es que Le doy una pregunta En los años anteriores Hemos tenido Estas pruebas De test De servidores Antes del lanzamiento En PES 2020 Hubo Hubo prueba Una beta Para beta online Pero El Lo que Lo que probábamos Si era Si era Una versión Más avanzada Dicho Creo que Si mal no recuerdo Nos dijeron Que era Como que El juego Al 70% Digamos O sea De la beta Y bueno Y después Ya salía Una demo Ya casi Prácticamente Ya final A pocos Días O semanas Del estreno Pero no No es la primera Vez que se prueban Servidores Pero Como te digo Me sorprende Con una versión Tan básica Tan inicial Del desarrollo Capaz Capaz Están Que miden Ahí Con FIFA A ver Quien lanza Más Quien saca Más Bueno Por lo menos FIFA ya presentó Su primer trailer Ya ha dicho Que tecnología Va a traer Así que Vamos a conversar Un poquito más adelante Así que Quizás Estaban midiendo Por ahí Ahora también Venía A preguntar Porque Hay varios rumores De que La edición De este año Lo cual Dudo Lo cual Dudo Va a ser Gratuito Aparte que Ya tenemos Una versión Gratuita De Pez Que creo Que es Pez Lite También Iba a haber La versión Final De Pez Iba a ser Gratuita Lo leí En varios Medios Es una Versión A tomar Así Con pinzas Como se dice Pero Quizás Por ahí También Estaban probando Quizás Que ingrese Más gente Al mismo tiempo Al ser Gratuito Podría ser Por ahí Pero ya que Me confirmas De que Ha habido Ya pruebas De servidores Anteriormente Por ahí Como que No le dio Tanta relación Igual si sería Gratuito Un golazo Pues no Quien sabe Se mete Mucha más gente A probar Este título Que ya Que en los últimos Años Ha estado Ha estado Padeciendo Un poquito La versión Del año pasado Ya lo hemos Conversado Acá en el podcast Actualización De plantilla Nada más Se supone Que para este año Ya Estaban tratando De dar el gran salto Con la nueva generación De consolas Así que Vamos a ver Cómo les va Este año Bueno Yo no estaba Interado que el 21 Presentaba su primer trailer Así que Va a estar muy bueno La próxima semana Cae miércoles Así que Va a salir Después del gameplay De FIFA 22 Así que quizás Para el próximo podcast Ya estamos Hacemos un duelo Futbolero Con gameplay Ojalá Ojalá ya Con gameplay De ambas versiones Así que va a estar Muy muy bueno Este En este sentido Gracias Fer Por Por todos Sus comentarios Yo la verdad He estado jugando Muy poco Porque he estado Teniendo unas cosas Acá por casa Pero yo estoy Muy cerquita De terminar control Me falta Una o dos horas Y algo que me he Dado cuenta Es que Mi cabeza Está dando vueltas Y he encontrado Un parecido No sé si tú Has escuchado Acerca de una historia De la fundación SCP No sé si has escuchado De eso Fer Que era Me suena bastante Como un Cree que es Como un Proyecto así Secreto Supuestamente real En la que habían Objetos Así cotidianos Un lapicero Era un cuaderno Que eran En realidad Tecnología avanzada Y que tenían Una finalidad Muy muy diferente O un objetivo Muy diferente Al que normalmente Conocemos Este punto de acá Lo encontré Directamente En control Porque en control Hay también Como unos artículos Poseídos No recuerdo Exactamente Con el nombre Que te lleva Al cuadro astral Y que tú Tienes que Como jugador Desposeerlo Por así decirlo Y le encontré Este Este parecido Que no recordaba Lo de la fundación SSP Y me empezó A averiguar Indagar Y la verdad Que está muy genial Este tema Así que Es Me ha llamado Mucho más La atención El título Que era Por ejemplo Yo había escuchado Muy buenos comentarios De control Pero no lo había probado Ahora gracias Ahora gracias a Epic Que lo regaló Este Que lo pruebo Y no hay Ningún desperdicio Realmente es un buen juego Llevaré unas 8 Casi 10 horas El título Ya me falta 1 o 2 Así que Falta poquito Y me agrada Bastante Ya espero que ya Para la próxima semana Ya terminarlo Y poder darle Mis impresiones finales De este título Ahora también Lo que te comentaba Era de que Quiero comprar Death Stranding Para PC Buena 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 compra Así que Voy a ver Como le hago Si también Ya comenzar En estos días Este título Antes que salga El director Scott Que me da risa Que en estos últimos días El propio Kojima Salió a hablar A decir Que no le gustaba La palabra Las palabras La frase De director Scott Porque no Según él Él no ha cortado nada Él no ha cortado nada En lo que tenía Este Planeado lanzar Se auto censuró Se auto censuró Me pareció Porque ese era un chiste Pues no Que el propio Kojima Saca su productoria Kojima Studio Este producción Saca su juego Y él mismo Se va a auto censurar Pues no La gente se reía Por eso Pero Dice que va más Por el tema De Playstation Que es quien lo ha titulado Así Porque También conocemos De Ghost of Tushima Director Scott Que está viniendo Con mejoras Y con una expansión No con No recuerdo Un contenido extra Así que Creo que va por Es una isla nueva Que tienes que irse Ajá Así que va por ese sentido Dice según Kojima Así que Él mismo no se Censuró Así que Hay que parar los memes Dice Con Kojima No pero sí Cuando lo pruebes Te vas a dar cuenta Que es un Un gran juego Este Por algo fue pues Este Nominado a Goti En su año Y todo eso No sé Pese a las polémicas No sé Porque Un juego que mucha gente Criticó Porque decían Pues lo único que Es Estás yendo De un lado A otro Caminando Pero creo que Lo rico del juego Es El camino Es Cómo llegar De un punto A otro No es tan sencillo Como Correr Presionar el botón Correr Y llegar Hasta Tu destino Hay Muchos Parámetros Que tienes que tener En cuenta Para que Los productos Que estás Transportando Lleguen a su destino Claro Pues no Aparte Ya hemos visto Títulos Títulos Como Este Simulador de camiones Que a mi me parece Una maravilla La verdad En la que Las personas van Se sientan Con su timón Y se ponen A conducir Así como si Fuese La vida misma El mismo tiempo De Recorrido Están ahí En el clavo Sí Con la canción De Y la otra vez Tocarlas Igualito Algunos llevan Su Su cristito Ahí Como si fuese Así Los buses De acá De Lima Así que Es la verdad Una maravilla Y hay Todos esos juegos Aunque De vista Así Parecieron Oh no Es que sencillo Que simple O que aburrido Pero uno ya Cuando lo está jugando Le siente Pues ahí La verdadera experiencia Claro El propio Fly Simulator También O sea La gente Yo he visto gameplay De la gente Que en verdad Embobada Mirando todo El juego Como Como estás Este No Este Y pareciera Que es aburrido Porque O sea No es un Ace Combat En el cual te enfrentas Estás Utilizando armas Ni nada Simplemente Pilotando un avión Pero Pero en verdad Es tan entretenido Que por eso Tiene su comodidad Tan grande De tan actitud Claro Claro Así que Espero ya estar Comentándoles Esta Mi experiencia Como me va La verdad Es que yo Tengo varios títulos Ahí En mi espalda Como se dice Así que Poco a poco Voy a estar Resonando Mi error De no jugarlos Así que Ya voy a estar Comentándoles A ti A los muchachos Y también Al público Que nos oye Como me van Las experiencias De Leo En estos títulos Gracias Fer Por lo que Hemos estado Juego Estos últimos días Y ahora vamos a pasar A la sección De noticias Actualidad Gamer Bueno Fer Esto está En poca De todos Lo vimos De manera Sorpresiva El jueves Nosotros estamos Grabando un viernes 16 de julio Y lo anunciaron Un 15 El día El día anterior Así De la nada Hubo rumores Eso sí Ya en internet Sí, había rumores En internet Rumores Hay de todo La verdad Pero uno ya no sabe Ni qué creer Si creer o no Pero finalmente Valve Lanzó Una consola Una PC portátil Finalmente PC2 Así que Es la verdadera La verdadera Switch Pro La verdadera Switch Pro No Fer No digas eso Porque ahorita Nos cae con palo A todos Ya vamos a estar Conversando eso Exactamente Y la comparativa Con la Switch Pro Porque en sí Es una consola portátil Pues no Por más de que Valve diga que El Steam Deck Porque así se llama Esta consola Es una PC En realidad Pero tiene todo Lo de una consola portátil Vamos por parte ¿Qué es el Steam Deck? Es una computadora Tiene la misma forma Que la Nintendo Switch Eso sí Cambia en varios detalles Por ejemplo Las crucetas Y los botones No está al medio Está en la parte superior Casi de todo el dispositivo Y que es algo Que estoy escuchando ya Varias críticas Obviamente Yo no puedo criticarlo Si es que no le he tenido Las manos Porque en la vista Parece un poco incómodo Pero quizás en el juego Es mucho mejor Que lo tradicional Agarrarlo un poquito Más arriba No sé Pero lo que viene Al mercado Es que quiere Que los jugadores Los que tengan Su cuenta de Steam En PC Toda su biblioteca Lo puedas jugar En cualquier parte Puedas ir Jugar tu dotita En el carro Es algo que no esperábamos Pero que Se ha hecho realidad Con este anuncio ¿Qué impresiones te da El Steam de Kati? Bueno En verdad Positivas O sea Es algo que Me interesa bastante Porque Es ¿Cómo les podría decir? Plantea un reto No solamente Para los desarrolladores Porque adaptar un juego Mouse y teclado A las posibilidades Que da una consola Portátil En este caso Como la Steam Deck Es harto Harto interesante O sea Me va a parecer O sea Me dices Dota 2 O sea ¿Cómo puedes Este ¿Cómo ¿Cómo adaptas Un juego Así A A las A las Este A las Características De esta consola ¿No? Y otra Y bueno Obviamente Pues el beneficio Directo Pues de que Tengas toda Tu biblioteca De Steam Actualmente Pues los PC gamers La mayoría Tiene su biblioteca De Steam Este Amplia O sea No solamente Con juegos Comprados En las tantas Ofertas Que han habido Sino también Este Los regalos Que han habido Durante estos tiempos ¿No? Así que Llevártelo A donde quieras Es una Es una gran ventaja Y bueno Otro detalle Y que he leído Dentro de las Es que vas a Poderte O sea Como es una PC O sea Vas a poder Hacer otras Actividades Aparte de jugar ¿No? Así que Y bueno Ya me imagino Que muchos Se van a bajar Un emulador Y van a poder Procurar Pues ahí Todos los juegos De Nintendo Playstation Antiguos Así que Prácticamente Ya tienes ahí Tu Ahí tienes Tu Switch Pro ¿No? Como decías En broma De Nintendo Broma ¿No? Claro Y justo Es algo De lo que Sorprende Porque es algo Anunciado Así abiertamente Valve Dijo que En la propia Consola Uno Incluso si quiere Podemos Porque cuenta Con un sistema Operativo Que es Steam OS Pero tú puedes Descargar el Windows Y operarlo Como una computadora Normal Eso es muy curioso Porque aparte De los juegos Como bien dices De Steam Que es un catálogo Inmenso La verdad No recuerdo La vez pasada Había una estadística Creo que Cada 10 minutos Se meten Como 100 juegos Me parece Algo así Había leído Es un catálogo Muy grande También vas a poder Por ejemplo Poner Otra tienda Digamos El Internet De Activision De Blizzard Lo instalas Y quizás Puedes jugar Tu Overwatch Ahí Puedes jugar Tu WoW Ahí Tu Hearthstone Ahí La propia Epic Game Store Que es la rival De Steam Va a poder ser Instalado Ahí Así que vas a poder Jugar tu Fortnite En esta consola Abre muchas Muchas posibilidades Realmente Al jugador Y lo mejor Es que viene Con características Muy muy fuertes Viene con Un procesador Y una GPU Una tarjeta gráfica Similar a la que está En la Playstation 5 En la Xbox Series 6 O sea Viene directamente A competir Incluso con las consolas De nueva generación Viene muy muy fuerte Cuenta también Con 16 GB de RAM De la última tecnología Y en tres versiones Dependiendo de su almacenamiento Cuenta una con 64 GB Que es la más básica Y que Si no lo aumentas Una memoria Te va a alcanzar Para un solo juego Triple A Porque ya sabes Que los juegos Tipo Call of Duty Pesan como 100 GB Y que no te va a alcanzar Pero también viene Con Otras dos versiones En las que llegan Hasta 512 GB De almacenamiento NVM SSD En estado sólido Que es uno de los más rápidos Por ejemplo En computadora Para que te carga el toque Y que también cuentan Las consolas De nueva generación O sea Viene con una potencia Brutal Los precios Eso si Están No sé Cómo lo ves Los precios Yo pienso que están O sea Justifica Lo que te da Porque realmente Es una consola poderosa Pero no sé Qué tan Al alcance De todos los jugadores Puede estar No sé Qué piensas Cuáles son los precios Cuáles son los precios Ya vamos a hacer Por configuración De almacenamiento 399 dólares 400 dólares Por 64 GB De almacenamiento Con su estuche Claro está 529 dólares Por 256 GB De almacenamiento Con SSD Estuche Y un bundle Para el perfil Steam Y 650 dólares Con 512 GB De almacenamiento De SSD Estuche Proyector de pantalla Premium Además de tu bundle Para Steam Con un tema exclusivo Para el teclado Teclado virtual O sea 400 dólares Y 650 dólares ¿Qué piensas Ferres? Sí O sea Como tú dices O sea Es una Mira Simplemente Por componentes Ya la consola Es una ganga Porque si Pones a pensar Como ya lo hablamos Creo que también Cuando salió al mercado La Xbox Series X Y la Playstation 5 O sea Por componentes Estos aparatos No cuestan No cuestan 500 dólares Sino mucho más Entonces En este caso Estamos hablando De lo mismo O sea Un producto Que es bastante Gama alta Digamos Y Con la Carticularidad Que es portátil No sé Imagínate Ya Con eso Este Creo que ya Este Los precios Este Por más que nos parezcan Elevados Porque 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 si lo son O sea Actualmente Pues este 400 y 600 dólares Es una versión Fuerte Este Están creo yo Justificados O sea Por los componentes Y por las Todas las Por las Como te puedo decir Las prestaciones Que te va a dar La consola Eso es Inegable Ahora Me parecería Interesante Que se pueda Conectar A una Pantella de Televisión O sea Tipo la Switch No sé Que puedas También Proyectar Lo que estás Jugando en tu Pantalla En una Televisor Y con eso Creo que ya Ya tendrías Ya el Combo completo Pero yo Pienso yo Que si está Está bien Dentro de los Dentro de los Mágenes Que se manejan Actualmente Y ahora Si me dicen Pues obviamente Que la Switch Está pues 250 O sea Bueno Tenga en cuenta La grande Diferencia A nivel Técnico Que hay Y bueno De catálogo Mientras Nintendo Maneja su Su propio Territorio Digamos De exclusivos Y bueno Una pequeña Cantidad De third parties Pues ya hemos Dicho que Steam Pues como dices Es una máquina De hacer juegos O de recibir Juegos nuevos Así que Por ahí Creo que Tienes Una 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 librería De opciones Inmensa Así que Bueno Ya eso Depende De cada uno Si es que En todo caso Necesitan la consola Pues también Creo que Eso también Es algo Que tenemos Que tener en cuenta O sea Mucha gente Ya tiene Su PC O sea Pero Deberían evaluar Si es que En verdad Necesitan esto O sea Si van a subir Mucho Si tienen que viajar O sea Muchas horas En transporte público O no Para ir a algún lugar Y utilizarla Y eso ya depende Creo que De cada uno La necesidad Que tenga Cada uno De tener Esta Esta consola Y Claro Es propio De Lo que uno Quiere Pero también Yo Ahí también Puesto a pensar Y por ejemplo Como puedes instalar Programas Así Como si fuese Una misma PC Por ejemplo Puedes instalar El El aplicativo De Xbox El Xbox Game Pass Con su suscripción 10 dólares Y tienes 100 juegos En tu consola portátil De manera Tranquilaza Puedes jugar Doom Eternal Puedes jugar Todos los de Bethesda Incluso puedes jugar Si le pones El aplicativo De Google Stadia O el propio XCloud Del Game Pass Y puedes jugar En la luna En esta En la luna Digo en la nube Justo había visto El de El de Amazon Luna Que también es De la nube Por eso Me crucé Se cruzaron Se cruzaron Se cruzaron los canales Como dicen Pero Pero Las posibilidades Son muy buenas La verdad Uno Uno piensa Como Si ya Si uno Jugador casual No quiere Instalar más cosas ¿Cómo consigues Los juegos? Fácil Te creas tu cuenta De Steam Que puedes crearla En PC Porque ahí es donde Está originalmente Y compras los juegos En tu tienda de Steam Y los juegas En tu Steam Deck No hay No es más No hay mayor operación Eso Solamente Compras Incluso Ustedes Ustedes Saben que Las ofertas De Steam Son muy Muy fuertes Hay veces En las que Reduces Buenos títulos A un 50% De descuento Un 75% De descuento Incluso Los juegos Que regalan Habitualmente Varios de ellos Son muy interesantes Así que La verdad Es que Es muy Muy buena Alternativa A un buen precio Obviamente No está para todos Son 650 dólares Que va mucho más allá Incluso de la Playstation 5 Si ya La Playstation 5 Ya es un poquito Limitante Para muchos jugadores Y lo puedes conseguir Y lo peor Que ni siquiera Se puede conseguir Ya es De 650 dólares Y ya es Un poquito más Pero creo que Por las alternativas Por las oportunidades Que Que está ofreciendo Es muy Muy buena Es una Por así decirlo Ahora Este mismo viernes Que estamos grabando Hoy día Se abrieron Las reservas Para el mundo Y todo es un caos Hubo bastante Acogida Pero Lo de siempre Se cayeron Los servidores Valve había dicho Que no iba a tener Este espacio Para bots Igual hubo bots Que compraron Y que ya están Revendiendo las consolas En Ebay A precios De 1500 dólares 2000 dólares Incluso vi uno El máximo El de 650 dólares El de 512 gigas De almacenamiento Lo vi a 5000 dólares Así que Ya están haciendo Su negocio Y lastimosamente Las personas Que no han podido Encontrar una reserva Lastimosamente También para Latinoamérica No vamos a tener De manera inicial Para reservar Ya están Las consolas Que estaban Fechadas Para diciembre Noviembre De este año Han sido lanzadas Han sido Atrasadas Hasta el primer Cuarto Del 2022 O sea Enero Febrero Marzo Van a estar Viendo Las consolas Llegar a su casa Es todo Es un alboroto Pero la verdad Es que Steam Creo que Después de que Muchas veces Uno parece Que su creador Dave Newell Parece que no está Trabajando Porque ese es El chiste Como que es Medio Así Dejado Con los fanáticos Que hagan ellos Cada uno Por su comunidad Que ellos mismos Vean por Por sí mismos Parece que se ha puesto Las pilas Realmente Y se ha puesto Las pilas Ahora si Viene acá el contexto Cuando las consolas Portátiles Como la Nintendo Switch Están Tranquilas Gobernando Pues no Ya habíamos Conversado en el E3 Todo el tema De la nueva Switch Pro Que va a llegar Con mayor potencia Al final Que nos dieron Una Switch OLED En la que el mayor cambio Iba a ser Para el modo portátil Con una mejor pantalla Quizás con el Eh Con el Puerto para Para cable e internet Pero no nos dieron Mayor salto Y ahora viene Esta consola De De Steam Muy potente Y vemos Y comparamos Las comparaciones Son odiosas Como decías Fer Pero realmente Steam Deck Es una muy buena Propuesta A su costa Ahora tú piensas ¿Van a competir Directamente O van a convivir Cada una por su lado Fer Bueno Es que Directamente O sea De hecho Ver la La Steam Deck O sea La ves Y inmediatamente Trae a la memoria La Switch O sea Por la forma Digamos Sabidamente No son los mismos Botones Ni nada Pero El mero hecho De ver Las dos Versiones juntas Si te da La impresión De que De que Pueden ser Competencia Pero Yo siento Que dentro De todo Entiendo La molestia De los Tintenderos Cuando Se hacen Las comparaciones Y obviamente Steam Deck Es ampliamente Superior A nivel De potencia De De tecnología Obviamente Es mucho mejor En creo Que en Prácticamente Todos los Apartados De De hardware Software Y demás Entonces Este Pero Este Como ya creo Que hemos dicho Ya muchas veces O sea Nintendo Como que Está yendo Creo que Por su propio Camino O sea La industria Avanza Busca andar Por muchos Caminos Irse por las ramas Pero Nintendo Siempre ha seguido Un camino Bueno ya Desde los últimos Años Bastante Propio Que Que no suele No suele Chocar Con Con otros Ya sea Por sus Exclusivos Por sus Personajes Entrañables Este Las características Únicas De su consola Entonces Creo que En ese sentido O sea Yo siento De que De que Si bien Puede haber Mucho La prensa Nosotros mismos Comentaron Como ahora Que estamos Haciendo Una comparativa Entre ambas Al final Yo pienso Que Nintendo No va a afectarse Sobremanera O sea No pienso No creo que Alguien que Que esté ahorrando Ahorita Para una Nintendo Switch Este Piense Que Porque apareció La Steam Deck Ahora ya no va a querer La Switch O sea Todo lo contrario Porque Que uno Quiere una Switch No es tanto Por Las características De la consola Sino por los juegos Que tiene Y Difícilmente Vas a poder Conseguir juegos Como los que tiene La Nintendo Switch En otras plataformas Entonces Yo por ahí Pienso De que No va a afectar Sobremanera O sea No pienso De que haya Un cambio Sustantivo En la En la industria Pero si pienso De que De que Este Es un llamado A la atención A lo que A lo que La Switch Ofrece O sea Porque por ejemplo Como ya dijiste O sea Se rumoreó Mucho de la Switch Pro Y al final Lo que hubo Fue un nuevo modelo Con muy poco cambio Muy poca diferencia Respecto a la original Dicho sea De paso Algo que Vale la pena Cuestionar También Es que Este Tú puedes Seguir teniendo Tu misma Switch Y simplemente Comprar el deck Nuevo El dock Perdón El dock Nuevo Y ya tendrías Esta opción De tener el cable El cable LAN ¿No? Este Con tu Switch Antigua ¿No? O sea Sin ni siquiera Hacer nada Ningún cambio Así que Como que Es una versión Es un modelo Tan compatible Con los antiguos Que hasta puedes Utilizar el dock Con las versiones Antiguas ¿No? Con los modelos Antiguos Perdón Y pues Así que La verdad es que A mi me desilusionó Un poquito El anuncio De la Switch Los mayores cambios Fueron Para el lado portátil Más que nada Pero Primero Estamos en Pandemia todavía En Perú No es que Todos salgan A hacer su vida Normal Cotidiana Varios si ya Están trabajando En oficinas Así que podría ser Pero también Estamos en Latinoamérica Donde jugar con una consola Portátil Es exponerse A los robos Y además De tanta inseguridad En nuestro En nuestro territorio Que es muy difícil De poder aprovechar Todos esos cambios De la OLED Eso sí Yo creo que El usuario nuevo De la Switch Le puede interesar Él por una OLED Pero el que ya tiene Su estándar Ya no le veo No le veo mayor necesidad Más que el dock Comprarlo aparte Y poder reutilizarlo Pues no solamente ¿Cuánto está el dock? Fer No recuerdo El precio No lo tengo ahorita Pero sí Lo que sí Me parece un poco Excesivo Es el precio O sea 350 dólares Es la La Switch La versión OLED Que sí Me parece Que 100 dólares De diferencia Por lo que Por lo que tiene O sea Por lo que Por lo que ofrece Me parece Demasiado O sea Por eso Yo justo Cuando comentaba En Los que me preguntaban En el blog O sea Yo decía Si tienes una consola Ya tienes una Switch O sea Piénsatelo dos Tres veces Antes de dar el salto Porque Sinceramente No hay una mejora Sustantiva O sea Salvo la capacidad De la memoria interna Que sí es el doble O sea Porque las 32 De la original Salta a 64 Y La otra diferencia Pues es la pantalla ¿No? Pero Que incluso La La nueva pantalla Ya se ha anunciado De que Hay algunos juegos Que van a tener problemas O sea Porque no Están Han sido Hechos En función A la pantalla anterior Entonces Como esta pantalla Es un poquito Más grande O sea Va a generar Algunos problemas De adaptación Entonces Así que Hay que tener en cuenta Eso Lean muy bien Informense ¿No? En todo caso Tal vez Si hay algún juego Que todavía Estén jugando O lo tengan Presente En su galería Entonces No voy a hacer Que Se lleven Una sorpresa Ingrata No son muchos Creo que son Contados con los dedos Pero igual Pues no Eso Da las cuentas De que Este nuevo modelo O sea También les Presenta Alguno que otro Inconveniente A los desarrolladores ¿No? Sí Pues la verdad Es que sí Había leído También una información Así Por ahí En la que A Nintendo No le costaría Tanto Producir Estas nuevas Pantallas No le generarían Tanto el costo Como para Como para el precio Pero bueno Es lo que hay Pues no Nintendo Algunas veces Es bien Bien conservadora Con sus cambios Incluso En una plataforma En una versión De su propia Switch Que es una de las Más populares Una de las consolas Más populares De toda su historia Y ya está llegando A picos Extremadamente altos Y la verdad Es que se lo merece Porque la Switch Es una muy buena Plataforma Tiene muy buenos juegos Muy buenos exclusivos Pero creo que En esta versión Como que No fue el mejor De todos Pues no pudieron Hacerlo mejor Ahora otros También nos van a decir Ah pero para que Creen a los rumores De la Switch Pro Pues no Su culpa de usted Por creer Esas filtraciones Pero Creo que ya Switch Teniendo en cuenta Cómo va avanzando El mercado Aunque también Nintendo Es antimercado Porque no le gusta Andar a Siguiendo los pasos A los demás Pero creo que Pudo haber dado Un poquito más Quizás en procesador En gráfico Hasta en la propia RAM ¿No? Creo que tiene Cuatro La Switch normal Podría haber subido A ocho No sé Pero dar Algunas mejoras Por Por ese lado Pero bueno Así que Es lo que hay Ahora tenemos La Steam Deck Y vamos a ver Más bien Tú que Conoces así De términos de PC ¿Cuánto crees Que podría costar Una Steam Deck En Perú? ¿Cuál podría ser Un precio Tentativo? Ah Mira Esa es una buena Pregunta La Playstation 5 Que está ¿Cuánto está? ¿399 dólares? 3.500 Llega 3.500 Oficialmente 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 Acá Ahora La Ya Ese puede ser El precio De la De la Steam Deck La La versión más baja Ahora Poniéndonos En el de 650 dólares Como está El dólar Que está Disparatado Hay Hay que pensarlo Creo que son unos Más de 4.000 soles Si Posiblemente Aunque no está El cambio Exactamente Si fuese El cambio Como tal Podrían ser Sus 650 Por 4 2.000 2.000 6.000 Más o menos Si fuese Como tal Pero Ya sabes Que temas De importaciones Aduanas Y todo eso Lo van a asumir A sus 3.500 4.000 soles Así que Hay que tener Si alguien está Interesado Realmente En comprarse Esta consola Va a tener que ahorrar Y ahorrar bien Y también A lo que me estoy Estaba interrogándome A mí mismo Es que Dentro de Si ya las Playstation 4 Las están utilizando Para minar Criptomonedas Yo me pongo a pensar ¿La Steam Deck También servirá Para minar Criptomonedas Para minar Tu Bitcoin? Si ¿No? Sería interesante Pensarlo Te compras Unas Unas 20 ¿Por qué Lo pones en fila Y te pones A minar Criptomonedas La verdad Es que En ProGamer Salió Esta publicación De que en Ucrania Habían encontrado Una granja De Criptomonedas Con pura Play 4 ¿No? Sí Y era algo Que por lo menos Hasta Esta publicación No estaba muy Consciente De que si se podía Minar o no Ahora con ese Ejemplo Gráfico Porque ya era Con Toy Photo Toda la mina Estaba ahí Completa De Playstation 4 Me doy cuenta Que si es posible Era Una Steam Deck ¿No? ¿Cuánto minará? Bueno Es una preventa Que queda al aire Y que estoy por seguro Que eso va a resolverlo Ni bien sale Va a haber videos De Youtube Ya Diciendo ¿Cuánto mina Al día Un Steam Deck? Así ya Es tema Tema cotidiano Lastimosamente Esto también Del Steam Deck No De la criptomoneda Ha hecho de que Sea difícil Conseguir Computadoras Como tal Así que Si uno quiere Armarse su computadora Por partes Que es una afición Creciente Y que Yo lo recomiendo Si es que alguien Tiene su dinerito Y quiere comprarse Una computadora Por lo menos De escritorio Que compre Por partes Porque Muchas veces Las computadoras Ya Hechas Hechas No Este Compuestas Ya con sus componentes El sobreprecio Es mayor Es un tema Porque los componentes No hay Por la misma escasez Por la misma pandemia Y por las Flectomonetas Así que Que salga Una PC de juegos Directamente Y que incluso Puedes instalarle Otros programas Como ya bien Lo hemos conversado Durante el programa A un precio De 650 dólares No me parece Tan mal Así que También Tiene su gustito Por ahí Así que Bueno De tal modo Tendrá como En cuenta ¿Cuándo es el lanzamiento? ¿Este fecha del lanzamiento? Era para Ya Las reservas Ya han sido abiertas Y estaban Están destinadas A ser Ya embarcadas A la casita De todos los que Reservaron Para Diciembre De este año Pero como te digo La web Colapsó Las unidades Se vendieron Y ahora están Que afirman Ahí en la misma página De que los envíos Se van a realizar En el primer cuartel Del 2022 Así que Lo más seguro Que tendríamos que esperar Hasta el próximo año Ya para ver Oficialmente En el mercado A estas consolas Sí Bueno Y nada La recomendación Creo que siempre Es Tengan paciencia O sea No No caigan En estos Especuladores Estos revendedores Que te O sea Pues un precio Realmente elevado Y Así es O sea Que postreguen unos meses Si en verdad Quieren comprar La consola Que postreguen unos meses No va a cambiar No va a diferenciar mucho Así que Esperen Y cuando ya estén Más unidades a disposición Ya pueden hacer la compra Para que esperen Unos meses Pero de que fue una noticia Muy Revolucionaria Por así decirlo Lo fue Así que Y vamos seguro Vamos a seguir conversando Al respecto En los próximos episodios Ahora Pasamos De este tema De consolas A un juego Que ha sido Anunciado hace poquito Y que también Ya lo habíamos Echado así Un palabreo Acá En la sección Inicial Del programa Que es FIFA 22 Y el esperado FIFA va a llegar El primero de octubre Para Playstation 4 Xbox One Nintendo Switch PC PC5 Y la Xbox Series X Y S Pero llega con Sus problemitas También Primero vamos a ver El trailer El trailer Bueno Tenemos a Mbappé Como la portada Principal Del título Que repite Plato Pues no Pero justo llega En una etapa De la Euro En la que falla El último penal decisivo Como ves Como que Como lo asaló Lo asaló El ser portada Si pues No justo No creo que Mbappé Se encuentre En el mejor momento De su carrera Así que Pero por lo menos Salir en el FIFA Como portada Pues es Un dato Un dato Que muchos Han dado cuenta Es que en la portada Que después Mbappé Pues es portada De FIFA No sale con la camiseta Del PSG Que es su equipo Su club Sino que sale Con la camiseta De Francia Si mal no recuerdo Entonces Como que Asuma los rumores De que Su posible fichaje Al Real Madrid Ya se lo jaga Vamos a ver Cómo va a ser El mercado De fichajes De pases De pases En estas semanas Pero sí Pues la maldición Del FIFA Le cayó A Mbappé Pero vamos En el primero El primer trailer De adelanto Se ha mostrado La tecnología High promotion Que no va a llegar Para Playstation 4 Ni para Xbox One Menos para Nintendo Switch Que ya también Te lo vamos a conversar Pero tampoco Va a llegar a PC Y este es algo Que me parece Muy muy interesante El hecho de que a PC La están considerando Como una entrega De De Pasada generación De pasada generación Exactamente Así que Por ahí va Un problemita Esperemos Todavía no hemos visto Mucho sobre Sobre el juego Recién lo vamos a ver En el EA Play Live Que va a ser El 20 de julio Si no Me equivoco Que van a mostrarnos El gameplay Y como va a mencionar Esta tecnología Pero es que Se va a estar centrado Más en las físicas Del jugador ¿No? Pues como se mueve Cuando la triplea Cuando da los pases Va a intentar ser Más realista En este lado Las versiones Del FIFA Son las que están Generando El dolor de cabeza Cuéntame un poquito Sobre eso Bueno Sí Es que Como tú dices Es algo que Que no se va a ver Reflejado O sea El tema de las físicas Y eso Es algo que Mucha gente puede pensar De que no es tan Relevante Pero cuando Ya tienes el juego Y tienes Tiempo jugando Y juegas Edición tras edición Te das cuenta Que estos pequeños Detalles son En verdad Grandes Detalles Y que te cambian Incluso la manera En la que Abordas El juego Entonces Sí me parece Un poco preocupante El hecho de tener Esta Esta versión Digamos Exclusiva Para nueva generación Y que bueno Se ve manchada También Perjudicada Digamos La versión de PC Dicho sea Paso Como un pequeño paréntesis Y para que Obviamente Para que haya un balance Entre ambas Y siempre También cuestionar También a PES O sea PES También tuvo ese problema Hace un par De ediciones Que una versión De PES Salió Este Del inicio De la generación Pasada Me acuerdo Que la versión De PC Era la misma Versión de Play 3 Y Xbox 360 Este Mientras que La versión Digamos La mejor versión Estaba en Play 4 Y Xbox One Entonces como que Los jugadores de PC Estaban pues Este Renegando Porque tenían Una versión Pobre A comparación De la PES Podía ser La mejor PC del momento Y el juego Pues era Prácticamente Lo de la generación Pasada Entonces En este caso Creo que se repite La historia Pero ahora ya En el otro bando En la competencia De PES Pero igual O sea Este Es un tema Cuestionable Y otro Y bueno Como les comentaba Estas diferencias Se ven reflejadas También económicamente ¿Por qué? Porque Los que tengan La versión De Play 4 Y Xbox One Este Si eventualmente Consiguen una Consola Next Gen No van a Tener la versión De Play 5 Gratuitamente Si no van a tener Que pagar un extra Creo que son 10 dólares Si mal no recuerdo No, claro O sea Son El de Playstation 4 Te va a costar Sus 60 dólares Pero el de Playstation 5 Te va a costar Sus 70 Y no vas a poder Pagar esos 10 dólares De diferencia Para tener Ah, no puedes pagarlo O sea Tienes que comprar De nuevo el juego Exactamente No hay actualización Uy, no Peor todavía Ah, no Yo pensé que era Yo pensé que pagabas El extra No, no Ay, no La única forma En la que puedes Tener una actualización Sin pago extra Es si compras La versión La última Y la última Edition Que está 90 dólares Si tú compras Esta versión Vas a poder Jugarlo en tu Playstation 4 Y cuando ya tengas Tu Playstation 5 Vas a poder Activarlo ahí Y se va a actualizar Gratuitamente Pero si tú En cambio Compras la versión De Playstation 4 Solamente esta Que está dedicada Para esta consola Y de ahí Tienes tu Playstation 5 Vas a poder jugarlo Pero con los gráficos Y con todos los Con todo el contenido Solamente de la Playstation 4 No vas a poder tener El salto al Hyper Motion Que va a tener La Playstation 5 Así que Ese si es un dolor de cabeza Y me parece No, si Si, si Está mal Si, cuestionable totalmente Bueno Si ya de por si Pagar 10 dólares Me parecía cuestionable O sea Ahora tener que comprar Los juegos nuevamente Si me parece ya El colmo No, este No, jalón de orejas Para EA Este Creo que Incluso creo que Esta Esta política Se va a repetir En sus otros Juegos de deportes En NBA Y en Madden Así que Es algo que Que en verdad No me parece O sea Bueno Obviamente para la empresa Es dinero Porque va a haber Mucha gente Que va a querer comprar O sea Por actualizar la versión Si va a ser eso No tengo momentos Que considero nada Consola Pero Pero si me parece Cuestionable Porque hay otros Hay otros Estudios Otras compañías Que incluso Te dan gratuitamente La nueva versión La versión Del acceso A la versión Next Gen ¿No? Este Pero Pero nada No es este Cuestionar terriblemente Esto Espero de que no sea Una política Que copien Otras compañías Porque si Sería terrible ¿No? Porque al final O sea Si están Si Si tanto Xbox Como Playstation Han hecho Que sus nuevas Consolas Sean ecosistemas Similares Precisamente Para que haya Una continuidad Directa Para que haya Retrocompatibilidad Este No me parece Correcto Que las empresas Pues estén Buscando La sin razón Para Este Sacar dinero ¿No? O sea Yo pienso que Pienso que también Eso ya tiene que ver Por el lado De ya Propio de los estudios ¿No? O sea Porque En la generación Anterior Si era necesario Comprar La nueva El nuevo juego Para poder jugar Porque obviamente Pues Tú no podías Poner un juego De Play 3 En Play 4 Porque no No había La posibilidad De hacer Este Digamos Esa retrocompatibilidad Igual pasaba Con 360 Con One Este Pero en este caso Si hay esa opción O sea Tú puedes agarrar Tu disco Y ponerlo En la Tu disco Play 4 Y en la Play 5 Y corre Entonces Yo pienso Que acá Es un tema De las Empresas Que están buscando La manera De Subfructuar Más Entonces Me parece Bastante Cuestionable Yo pienso Que están Que están Buscando Al distraído Que no Le dio La nota En Pro Game O en Más Consoles Y dice Ah no Ya me compro Mi versión De Play 4 Al mes Dos meses Compra su Playstation 5 Y se va a dar La sorpresa Por eso Si es que Están Interesados En comprar FIFA 22 Por favor Lean bien Ese tema También depende De sus posibilidades Si próximamente Van a Renovar A una Playstation 5 Está en sus planes En este O el próximo año Lo mejor sería Comprar la Ultimate Edition Que está 90 dólares Si va a costar Un poquito más Pero es mejor A comprar Nuevamente Todo el juego Pues no De gastar 60 y 70 dólares Mejor pagas Tus 90 dólares Inicialmente En vez de pagar 130 dólares Pagas 90 Pero Y algo más Cuestionable O sea Dentro de todo Es que La poca Duración O vigencia Digamos Más que duración Vigencia Del producto Porque O sea Si fuera un juego Pues un shooter Con historia Un juego No sé Pues cualquiera O sea Normal Porque Podría Un poquito Ser más justificable Porque bueno Ya en fin Pues le puedes Agregar cosas O sea Hacerlo De una manera Como que Más atemporal Pero Juegos como FIFA Que duran Apenas un año Porque ya El siguiente Ya estás pensando En la siguiente edición Con las nuevas Con las mejoras Del caso Entonces Este FIFA 22 O sea Se va a durar Un año Exactamente Entonces Desde agosto Setiembre Que se estrene Creo que Están fines de agosto Este O sea Hasta que compres La nueva consola O sea Va a ser un gasto fuerte Frente a La poca duración Que va a poder tener El juego Entonces Téngalo bastante En cuenta Porque O sea Es un gasto Bastante fuerte Entonces Si ya eres Muy fan Muy fan Y en verdad Tienes pensado A mediano Corto plazo Comprate una Consola Next Gen Y no puedes Esperar hasta Ese momento Para jugar FIFA El nuevo FIFA Haz lo que dice Leo Comprate la Ultimate Edition 90 dólares Y ya Con eso Si vas a poder Actualizar tu Tu versión Gratuitamente Si pues Esa es Muy impuestionable Pero ya es una Política que EA No se escapa De estas políticas Pues no Ya ha tenido Polémicas Anteriormente Con todo este tema Así que Ya Es algo propio De la compañía Así Mejor por eso El usuario Tiene que estar Informado Para no Para no Hacer estos gastos Extras Pues no Y antes que se nos pase También Que durante toda Esta Copa América Que pasó Y tiene relacionado Con FIFA Es que la Padula La Padula Ha tenido Una muy buena Participación Como delantero La Padiosa Ahí está Con sus Tres Cuatro goles No fueron tres Porque uno No tres Porque le quitaron uno Le quitaron uno Y a este Que los de Barzil Seguro fueron Porque Ahí contan Con todos los árbitros Ya que No nos dejan progresar Pero la noticia Es que A la Padula Le dieron una carta Especial En el FIFA 21 Para el modo Foot Con un promedio De 93 sobre 100 Es altísimo Este puntaje Perro Si En verdad me sorprendió O sea Yo pensé Cuando vi las imágenes Yo pensé Que eran fake Este Pero no Si oficialmente En la cuenta De FIFA Este Se publicó Estas cartas Que van a salir Este Y si pues O sea Como les comentaba A ustedes O sea Ni Claudio Pizarro Que ha sido Pues creo que Nuestro delantero Estrella Por una década Ahí vienen los Abucheos Fera Ahí vienen los Abucheos Ni Claudio Tuvo tan No creo que Ni superó Los 90 En todos sus Años de jugador Así que Que La Padula Haya sido destacado Con 93 Es bastante Remarcable Aunque Hay que tener en cuenta De que Es Esta versión De la Padula Es De esta tarjeta Que está Para 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 FUT O sea No es que el jugador En el FIFA Tenga Tenga ese nivel Sino que Es Esta Esta versión Del Jugador Que sale para FUT Así que Si son fanáticos Si tienen Si Utilizan bastante Este Esta modalidad Aprovechen Aprovechen Y tengan A la Padua En su ocasión En su ocasión Sayayin No se cuanto Lo gracioso Es que En FIFA También está Su carta Hasta de italiano Todavía Así que De italiano Está con 71 De promedio Así que Puedes encontrar A la Padula Con varios estilos En el FIFA Así que Ya sabes A veces Como italiano No pasa nada Pero como peruano Ya Dios Así que Esa fue La notita Anecdótica Que vamos a tener En esta temporada De la Copa América Ahora Fer También Otra noticia Antes que se nos escape Tomb Raider Sacó O va a sacar Un libro De comidas Y tiene un lomo Saltado En la portada Fer Que te pareció Esto Me sorprendió Gratamente Verdad Y la portada No solamente Tiene el lomo saltado Que en verdad Se ve bien Apetitoso Sino también Hay unas moneditas De unos soles Ahí al costado Si se han dado cuenta En la portada Este Justo con Leo Estábamos definiendo Si esa moneda Era de 5 O de 2 soles Porque Si era de 5 Bueno Te alcanzaba Para Para Este Tú lo hemos saltado De carretilla Pero si era de 2 Ahí sí no te alcanzaba Ni por el pasaje Así que Este Sí Yo pienso que son 2.75 Porque hay un céntimo También Un 5 céntimos En el costadito Es un debate Si tuviésemos Ahí un pool De encuesta Pondríamos Vota aquí 5 soles O 2 soles Vamos a abrirlo Próximamente En el instante Pero Fer Estabas renegando De las papas ¿Qué pasó con las papas? Este lo hemos saltado No ¿Cómo era? No Yo no estaba renegando Estaba renegando Un lector De más consolas Este Que cuestionaba El hecho de que Hayan mezclado O sea que en la foto Se haya mezclado Todo El lector El lector Lo hemos saltado Cuando dice que Tiene que estar Separado el arroz Separado la carne Y ya tú El comensal Ve lo que hace No, no Eso sí ya no Y ahí yo no lo apoyo Porque eso ya depende Del gusto Porque hay personas Que le gusta Porque la papa Cuando se mezcla Se absorbe el juguito Y ya todo mezcladito Sale con otro sabor Obviamente también Hay algunos Que ponen su papa aparte Su juguito Al costado No mezclan nada Pero eso ya depende Del gusto Sí pues Igual con los tallarines Hay muchos que dicen Que el tallarín Se sirve Sin mezclar Y se sirve Arriba La crema Y ya tú El comensal Lo mezcla Y hay otros que dicen Que no Todo se mezcla En la olla Y ya se sirve Es justo Cada uno Tiene su manera De servir Así que Esa polémica Se la dejamos A cada uno Como le gusta Su lomo saltado Pero creo que Lo más destacable Es de que De que sea el plato Uno de los platos Van der De nuestra Gastronomía En la portada De esta receta Este libro de recetas Inspirado en Tomb Raider Este Y bueno Obviamente quienes han jugado Los títulos de Tomb Raider Pues Saben de que Lara Croft Es una constante Visitante De las ruñas peruanas O sea Creo que En 5 o 6 juegos Ha Ha visitado Este Perú O sea El juego está ambientado En Perú De hecho El último El último juego Este Es prácticamente El 70% Del juego Se 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 Como se llama Se desarrolla en Perú En Este En En una Lamentablemente En una cultura Que mezcla Aztecas Con incas Pero bueno Sí Pero bueno Ya eso Ya es cuestión Siempre Se Ocurre Estados Unidos Cree Que De 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 México Para Abajo Todos Todos Son México Pero bueno De todas Maneras Es un Reconocimiento Para la cantidad De De Juegos Y De De Secciones Del juego Que han estado Pues Ambientadas En nuestro País Así que Chévere Así que Sería una opción De ahí Para comprarlo Para ver Que está Y ahí Para verificar Si están bien Hechas las recetas Porque Si solo hay Polémica Por la foto Imagínate Polémica Por la manera En la cual Te dicen Como preparar Cada plato Así que Así no se hace Ya me imagino En la receta Va a salir Haz con papas Precocidas Y la gente Ahí se viene Ya se viene Todo el Todo el show Pero bueno El libro Va a salir El 26 de octubre Ya puede ser Reservado En amazon Está Con todo Y envío Está 160 soles No mira Bajó un poquito Ciento Le han ahorrado 10% 140 140 soles Mira Le bajó un poquito Más Así que Si es que Alguien está Interesado En comprar Este librito Con todo Quizás salen Más comidas Del Perú Tal vez Su ceviche También Lara Croft Se ha comido Su cevichano Mixto O de pota Yo creo que Va a ser Sería interesante Y lo que Si me gustaría Es que Que haya una Versión Español Y que Las librerías Locales Traigan Esa opción Para poder Sería muy bueno Para difundir No solamente Este El juego El videojuego En general Sino también Para difundir Nuestra Nuestra Gastronomía Porque De por si Ya el juego Teniendo Una gran cantidad De aficionados O sea Va a Promocionar Nuestra gastronomía A nivel mundial Claro Por supuesto Así que Hay que esperar Con ansiedad Ojalá Incluso ya Independientemente De todo eso Como coleccionismo Si eres fanático De Don Raider Lo puedes guardar Ahí tu libro Inspirado Con la portada Y la comida Pero no Es un golazo O sea Agradece el gesto La verdad Por más que la papa Sea Este mal cortada Que te tome Desclado Que el dinero Que pusieron No alcanza Ni para el lobo Saltado Pero se agradece El gesto Así que Muy bien hecho Por parte de Square Enix Y toda la gentita Otra noticia más Netflix Está preparando Para los videojuegos Están Están contratando Personas Adecuadas Para el puesto Para las cabezas De esta De esta nueva división Que ya han estado Filtrando algunas cositas El nombre clave Shark Tiburón Se está esperando Que sea un tipo Game Pass Por así decirlo En el que Te suscribes Para ver tus películas Tus series Como normalmente lo hacen Pero también te añade El extra De tener videojuegos Ojo que Ya en parte Hay de eso Por ejemplo Si tú tienes Amazon Prime Tú puedes también Tener parte A los juegos De Prime Gaming Creo que se llama Esa división En la que Algunos meses Te regalan Algunos juegos Así que No es tan Tan novedoso De que sea Todo esto Pero que sea De Netflix Que tiene mucha más Llegada Está mucho más En la cultura Masiva Por así decirlo Es un muy buen Movimiento ¿Qué dices? Sí, sí, sí De hecho Como decíamos Creo antes En programas anteriores Cuando esto era un rumor Incipiente Porque sigue siendo rumor O sea No es que sea confirmado Pero antes Era un rumor Más vago Digamos En que decíamos Que Netflix Iba a ser En Netflix O sea En Netflix De los videojuegos Iba a ser Netflix Ahora cada vez Suena más fuerte eso Y sí Yo pienso Que como comentábamos En aquella vez O sea Creo que El hecho De que Netflix Actualmente Sea tan masivo O sea ¿Quién ahora No tiene Netflix? Es una Es creo que ya una Así no lo tengas Así no lo pagues tú Si no lo compartas Con 20 personas Igual tienes acceso A Netflix Entonces Dentro de ese Centro de ese universo Hay muchas personas Que son jugadores Y entonces Les interesará esto Y va a ser Un incentivo O sea Que Solo Espero que No se vea Reflejado En un aumento De precio Porque Netflix Actualmente Es la Plataforma De streaming Más cara O sea Con la comparación De las nuevas Que han salido Que están a un precio Mucho más accesible Hay que tener en cuenta Eso Solo eso Lo esperaba Eso De que Esta ampliación De la oferta No venga acompañada De una ampliación De 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 precios Lo que dice Por lo menos El reporte De Bloomberg Es que No va a haber Un cobro adicional Así que por ese lado Estaría muy bueno Porque ya por ejemplo Apple Tiene Apple TV Que es para series Para películas Y tiene Apple Arcade Que es para Sus dispositivos móviles O para sus tabletas En el que si cobran Aparte Cada uno por su lado Según lo que se está diciendo De Netflix Es que no Va a ser un Costo aparte Sino que va a estar Incluido Y que va a venir Con Un Un gran partner Que es Playstation Que es lo que se Ha mostrado Es que en la app Hay Dataminers Que son los que Investigan ahí Dentro de los Códigos Dentro de los Archivos De la aplicación Y que han encontrado Dos puntos Clares Primero que han encontrado El logo de Sony No Miento El logo del DualSense Que es el mando De la Playstation 5 Y han encontrado Una foto De Ghost of Tsushima ¿Qué pasa con Roger Tsushima? Que hace mucho tiempo Ya se está rumoreando Que va a llegar a PC Así que Puede ser que llegue a PC Como juego independiente Se vaya Como ya está pasando Con varios títulos Tipo Horizon Zero Dawn Como Days Gone Que puede llegar a PC Pero quizás También llega Para este servicio De Netflix De videojuegos Que sería Un gran plus Y que En cierto modo También competiría Con Game Pass Que es el gran El gran líder Del mercado En cuanto a streaming En cuanto a la nube También Porque también ofrece El X Cloud Para los jugadores Puedan jugar En diferentes pantallas Así que Se vienen cosas Se vienen cosas buenas Que llegue a la masividad Es Es muy importante Porque Acá ya He escuchado siempre Siempre se escucha A varios jugadores No Ya lo juega todo el mundo Ya no me gusta Por eso Pero Al final Que pueden más personas Que haya mejores ingresos Para las compañías Hacen que las compañías También den más contenidos Puedan darse Puedan crear Más proyectos Al final Todo Se redistribuye Pues No sé Claro Claro Eso es innegable O sea Que hay que Ver con expectativas Esto Que se concrete Y que Obviamente No como dices Es un beneficio Para la industria En general O sea Netflix Es un monstruo Actualmente Y que Y que haya virado Su cara Hacia la industria De los videojuegos Después claramente Síntoma De que La industria Está Pues Este Por buen camino Está Tiene Una industria Saludable Que 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 Provoca Que otras Otros rubros Quieran unirse a ella Así que me parece Muy Muy buena Muy buena Alternativa Bueno si es que se concreta Como les decimos Actualmente Todo está en rumor Son rumores más fuertes Pero bueno Ya hemos Tenido los rumores De la Switch Pro Por un mes entero Y al final Hubo Switch OLED Así que bueno Esperemos con calma Golpe bajo Esperemos con patria Ya vamos a ir cerrando Antes que se nos olvide Que te pareció El nuevo juego De Nickelodeon A los Smash Bros Nickelodeon All Star Me parece que se llama A ver No Sí All Star Brawl Que va a tener a personajes De Bob Esponja De las Tortugas Ninjas Adolescentes De Hey Arnold Hasta de Danny Phantom Así que ¿Qué te pareció El trailer Lo más rebuscado Ya han buscado Han sacado Debajo de las piedras De personajes Pero sí Ya han tenido La versión Esta de Card De la versión pasada Que salieron Incluso hecha Por un estudio peruano Así que Bueno Esta opción Se ve curiosa Simpática Lo único que sí Quisiera es probarlo Te van a encontrar En las manos Para ver si es tan intuitivo Como es Smash Que por algo es el rey De este rubro El que lo inventó Y el que lidera Pues no O sea Porque Hacer este tipo De juegos de pelea Tipo brawler No es sencillo O sea Ya hemos visto Fiascos como El Playstation Battle Royale Que fue pues Este Ya vieron Que desapareció Al poco tiempo De su lanzamiento Así que Vamos a ver Esperemos con paciencia Ojalá Ojalá Lo que sí quisiera Es que haya una demo Para que Incentive La compra Del juego Porque de hecho Se ha pasado Solamente por los personajes Ya hay mucha fanática Interesada Así que Sí, sí, sí La verdad es que sí Se genera un dream match Ahí Vas a poder Arenita contra Helga Imagínate ¿Quién lo hubiese pensado? La verdad es que No sé de dónde De qué cabeza salió Pero la verdad es que Están combinando Bastantes Universos Animados Y como tienen Bastante fanaticada Les va a parecer Muy, muy, muy Interesante Así que pueden ser Una gran revelación Quién sabe Nos sorprende a todos Y Pues no sé Quizá le gana Un poquito De campo A Al Smash No sé Quién sabe Nunca sabe Nada en esta industria Que llega a sorprender Tantas veces También ya está llegando Para la Switch Está llegando El Dota De Pokémon Pokémon Unite Que va a salir De manera gratuita El miércoles 21 de julio Yo este juego lo vi Y la verdad es que me gustó Me gustó la jugabilidad Que le están dando A los Pokémon Porque va mucho Con sus ataques Que vemos en el anime En los videojuegos Vi, por ejemplo Como son peleas En equipo Tipo 5 vs 5 ¿Sí? Mr. Mine Que en el anime Tú los ves haciendo Su espejo así Invisible Él lo hace Lo hace en el juego Y te sirve de barrera Así que Mientras los demás Van atacando Él sirve ahí De tanque adelante Mientras absorbe Todo el daño La verdad es que Me parece Muy muy interesante Este proyecto Sí, sí, sí Yo también como Desde que lo anunciaron Y que dijeron Que era el Dota De Pokémon Llamaba la atención Y como tú Me confirmas Tiene buena pinta Lo bueno es que Es gratuito Así que van a poder Los usuarios De Switch Tenerlo Y más adelante Creo que Está también programada La versión de móviles Así que ya Con eso Ya van a tener Los usuarios de móviles Ya a su disposición Este juego Así que Esperar Al lanzamiento Y ya veremos Las reseñas Pero el edito Va a estar ahí Al tanto De toda la movida En celulares Ahí voy a tratar De ni bien salga La voy a intentar De jugar Para ver Qué tal van Los servidores Qué tal va La gente Así que Estos MOBAs A mí me gustan Así que Vamos a estar Día uno Ahí también Voy a saber Si le puedes probar En la Switch Qué tal va por ahí Que se supone Que tiene que estar Su gente Apasionada Pues no Están todos Los jugadores Pokémon Pokémon es un monstruo O sea Ya lo hemos visto Con Pokémon GO Hasta ahora O sea Pese a que la fiebre Ya parece que Ha descendido Igual O sea Es un monstruo Que mueve millones Millones Así que El hecho De que este juego Salga también O sea La fanática De Pokémon Es inmensa Y bueno Les de ya Auguro que va a estar Bastante Saturado Esos servidores De Pokémon United Sí exactamente Así que es Un buen proyecto Ya saben gente Pueden encontrar En ProGainer Muchas más notitas Que algunas veces Se nos pasan Por el tiempo Tipo El Stratos Plague Del mes de julio Que la verdad No tuvo mucho No hay mucho No hubo Most 2 Book 2 ¿No? Que era Quizás Alguno más por ahí Pero no es que haya habido Grandes Grandes Anuncios Ya lo habían Creo que en la misma PlayStation En su anuncio En su página En su blog oficial Cuando anunció El Stratos Play Creo que puso el parche Para evitar Expectativas altas Diciendo ¿No? De que No esperen anuncios De God of War Y Horizon Y el nuevo Horizon Porque Porque no va a estar ahí En ese Stratos Play Y cumplieron Pues ¿No? O sea No Estuvo prácticamente Completamente enfocado En En este nuevo juego De Bethesda Se me va el nombre ahorita Deadlock Ajá Deadlock Ajá Que es el Bueno Que es el último exclusivo De Bethesda De Bethesda En Playstation O al menos Tendrá ese Tendrá ese Ese mérito De ser Este El último Y eso Porque Ghostwire Tokyo Que es de Es uno de sus estudios Creo Está Porque está realizado Ghostwire Tokyo Eh A ver Déjame confirmar Que lo han retrasado Para el 2022 Que está Está haciendo por Tango Tango Gameworks Que es parte de De Bethesda Y que lo está retrasado Para el 2022 Así que ni siquiera Va a ser el último Va a ser el penúltimo Ah Ya entonces Ya no tiene Ni mérito No No digas eso Maricor es así Con el pobre Haberle dedicado 10 minutos Es Es bastante La verdad Y eso te dice Dos cosas Primero De que Este Le tienen bastante fe Y segundo Es que no hay más juegos Creo que es más De lo último Que lo prefiero Este Pero sí Pues tiene que Profusionarlo Porque bueno Ya lo anunciaron Como exclusivo Y bueno Tiene que Venderlo Y sinceramente Lo que vimos No estuvo tan mal O sea Fuera de bromas La propuesta Es interesante Así que habrá que Probarlo Con las metas Que se han anunciado Así que Esperemos De que el juego Genere su hype Y tenga su comunidad Porque eso es lo importante Porque ese tipo de juegos Sin comunidad Este No sirve Así que Este Hay que Hay que Este Hay que Generar ese hype Y probarlo Cuando llegue Su momento Y si Tiene Sus méritos Este Disfrutarlo Y a mi Me da mucha pena De esos títulos Que son desarrollados Con cariño Se nota Que los desarrolladores Quieren dar Un buen producto A los jugadores Pero lastimosamente No todos No todos Tienen éxito Pues en el mercado Por ejemplo Hace un par de De semanas Hubo un juego De Magic De este juego De cartas Que estaba en beta Que ni siquiera Había sido lanzado Al público Como tal Y lo cancelaron Había otro Hoy día había leído Uno que se llama Quantum League Me parece Que tenía tres semanas En el mercado O tres meses También ya lo han cancelado Y ya no va a poder Seguir en el mercado O sea Hay tantos títulos Y hay tantos Buenos desarrolladores Tantos apasionados Que lastimosamente No todos sus proyectos Sobresalen En el mercado Es un mundo competitivo Pues así que Al final Son los jugadores Los que mandan Y tienen que hacerlo Tienen que tener Un distintivo Un diferencial Que pueda quedarse Marcado En el En el consciente De los jugadores Hace poco Este El CEO De Playstation ¿Cómo se llama? ¿Yo Ryan? No recuerdo Había dicho Que el jugador Solamente Se recuerda Se recuerda De los mejores juegos No De los juegos Que están bien Por así decir Por ahí va La idea Y es verdad Pues no Lastimosamente Para que te quedes Así en la memoria Tienes que sacar Una super obra Así que pueda Quedarse bien Infregnada En la comunidad Porque hay muchos Buenos juegos Que muchas veces Pasan sin pena Ni gloria A pesar del Buen proyecto De transport Así es Así es Y bueno Simplemente Que Este Ser más Este ¿Cuál sería La palabra Que englobe Es O sea Ser bastante Tolerante Porque mucho Mucho De veces Y da pie A hablar Acerca Bueno Nosotros Como analistas Compartimos Nuestra opinión Pero o sea Yo siento Que en las redes Sociales Hay mucha Este Es un Demasiado Mucha toxicidad En cuestión O sea Es blanco O negro Entonces Nunca hay un término Intermedio Para los Para muchos Fanáticos De los videojuegos Entonces Terminan O sea Condenando A un juego Por a veces Ni siquiera Haberlo probado Entonces Y eso Afecta bastante La imagen De un título Afecta La El propio Hecho De que La empresa Le siga Siga apostando Por él Entonces A veces Muchos Se suman A la ola De críticas Sin siquiera Haber probado El juego Y eso También Es Negativo Sí Pues ahora Algo Ya para ir Cerrando este Episodio Es que Esos dos Juegos Tanto Ghostwire Tokyo Y Dead Luke Que son Los últimos De Bethesda Para Playstation 5 La comunidad También tiene Un papel Importante Porque Pueden hacerle Un Como se le dice Un review Bombing Y llenarlos De estrellas Negativas Y que se vaya Con esa Mal imagen A formar Parte Ya netamente De Xbox También Puede dejarle Ahí un precedente Así que Es para mirar Con cuidado El lanzamiento De estos dos Títulos Por más De que No Para muchos No No sean tan Interesantes Para otros Sí tal vez Creo que Pueden Pueden ser Proyectos Que pueden Dar que hablar En el futuro Sí Definitivamente Me sumo A lo que tú Dices Y nada Porque imagínense Que todo esto Repercuta al final Y al final No tengamos No tengamos Opción De tener Juegos Como Doom El próximo Doom El próximo Wolfenstein En los Playstation Entonces Ahí se va a sentir Porque van a Cerrar Una Puerta Que ahorita Está entreabierta Porque Xbox no ha Descartado De que Títulos De sus títulos Puedan llegar Eventualmente A playstation Así que Me parecería Tonto De que La comunidad De playstation Pues Renigue De estos Títulos Que son Los últimos Exclusivos De betesta Por el mero Hecho De que Ya pues La empresa Ha sido Comprada Por microsoft Así que Espero que Haya madurez En la comunidad Ojalá que Sí Fer Bueno Y reflexionando Terminamos Este episodio 77 Que dijimos Va a ser Cortito Pero nos hemos Extendido Bastante También Siempre hay Bastante Que hablar Y eso Que nos ha Faltado Varias noticias Ahí Están Rondando En el ambiente Pero ha sido Un episodio Muy agradable Más bien Te agradezco Fer por La compañía Ya saben Gente Todas las personas Que nos están Escuchando Pueden leer Las notitas De videojuegos En Progamer.rpp.pe Pueden leerlos Ahí Con detenimiento Pueden averiguar Más También Y también Pueden mandar Sus preguntas Tanto al Instagram De Progamer.rpp O también Al mío Al personal Que es Leonardo Ancajima En Instagram Está hoy Como Arroba D-O-A-N-S-K Como Doans En Twitter También Así que Estamos Listos Y prestos Para contestar Todas sus Preguntas Todas sus dudas Que tengan Sobre el mundo De los viejos Agradezco mucho Que nos escuchen Fer Despídete Del público Sí Gracias Gracias Por escucharnos Llegar Hasta acá En verdad Siempre es un gusto Compartir con usted Con la gente Contigo Leo También Y bueno Esperemos que En los próximos Programas Ya tengamos A Kloch Y Eiffel De nuevo Si no Igual Ya nos Buscaremos Invitados Para también Conversar Con ellos Así como La otra vez Que estuvo Fito Enrique Palomeque Y Junior De Parallax Así que Siempre Como esta comunidad Siempre Nos damos la mano Siempre hay gente Que nos puede apoyar También para Para acompañarnos En los programas Y nada En mi Si quieren leer mis notas Entran a la web De RPP En RPP.p Entran a la sección Blog Se encuentran más consolas Justo ahora No hemos conversado Ahora Pero ya Espero que Leo Puedas ver La serie De RG and Evil De Netflix Para conversarla En el próximo Capítulo Es corta En el próximo programa Ajá Sí Cortita Cuatro capítulos Es una miniserie Que pudo ser una película No sé por qué Le hicieron miniserie Pero Sí Sí Así que En el próximo Programa Lo comentamos Más a fondo ¿Mejor que las películas? Este La de Mejor que las de Emilia Jovich Con eso te digo mucho Este Y nada Pueden ver ahí Mi artículo Y en la próxima semana Ya Les 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 El análisis Ya en detalle De Scarlet Nexus Y bueno Otra cosa más Que puedan Oír eventualmente Y también En Facebook Y Twitter Me pueden seguir En más consolas Y mi Twitter Personal es Arroba FHU Hasta la próxima Cuídense Listo Farsini Entonces para la próxima Voy a verlo En este fin de semana Y ya estamos Conversándolo En el próximo episodio Gracias por tu participación Gracias a todos Por escucharnos Nos vemos O nos escuchamos La próxima semana Con el episodio 78 Gracias a todos Chau Chau Todos somos Gamers Todos somos Esports Todos somos ProGamer Podcast Chau 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 Gracias por ver el video.